¿Ya? Ajá Ojalá que ahora sí salga el video Hola mi gente bonita Pues mi nombre es Mario Estrada Y voy a bailar una coreografía que hice hace unos meses Que se llama Be Alright de Justin Bieber Y bueno, vamos a ver como sale Cause everything's gonna be alright Be alright Do the sorrow and the fines Don't you worry Cause everything's gonna be alright Be alright I I All alone In my room Waiting for your phone call to come soon And for you oh I will walk without the miles Be in your arms Holding my heart Oh I Oh I I love you I 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